Ecovidrio llegaba hace unos días hasta Campo de Criptana para impulsar en el municipio la campaña Recicla y Reforesta, una iniciativa promovida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en la que se busca promover el reciclaje de vidrio por ser este fundamental para el desarrollo sostenible, el fomento de la economía circular y la lucha contra el cambio climático. De esta manera, en los últimos días, varios voluntarios de la empresa han participado de unas mesas informativas que se han instalado en diferentes puntos del municipio y que también han llegado hasta los comercios o centros educativos para promover la sensibilización de la ciudadanía en este tema. De hecho, si la localidad consiga aumentar en un 10% la cifra total de vidrio reciclado en el pasado año, podrá beneficiarse de 50 árboles que se plantarán en diferentes zonas verdes municipales. Les explicamos que Campo de Criptana concursa con Puerto de Ano y Valdepeñas en un concurso para ver quién recicla más vidrio durante octubre y noviembre. Tenemos los datos del año pasado, Campo de Criptana tiene ahora mismo sobre 9-10 kilos por habitante y está un poco por debajo y estamos animándoles a que estos dos meses reciclen un poco más. Vamos a ir a comercios, escuelas, en el que vamos a realizar talleres y actividades para seguir concienciando y que podáis ganar el concurso de los árboles para reforestar el municipio. En 2020, Campo de Criptana recicló 124 toneladas de envases de vidrio, lo que supone 9,31 kilos por habitante. Estas cifras quedan un poco lejos de las de nuestros competidores en la provincia de Ciudad Real, Puerto Llano y Valdepeñas, por lo que es necesario redoblar esfuerzos para conseguir el objetivo final. El concejal de Medio Ambiente, José Andrés Ucendo, indicaba a este respecto que desde el primer momento había sido tarea del Ayuntamiento promover los buenos hábitos de reciclaje entre los vecinos y de ahí que instara a la ciudadanía a incrementar estas acciones que solo buscan el bien común. Es una campaña que trata de concienciar sobre el reciclaje fundamentalmente de vidrios en nuestra localidad. Una campaña que para nosotros tiene muchísimo sentido, puesto que ya llevamos un tiempo intentando concienciar y reclamar de la población precisamente este tipo de actuaciones y para nosotros tiene, como decimos, muchísimo sentido el que de alguna forma todo lo que tiene que ver con el reciclaje de vidrios sea llevado a su extremo más alto. En Campo de Criptán hay 53 iglus para el reciclado de envases de vidrio, por lo que pueden acercarse hasta cualquiera de ellos para participar de la campaña. Tienen hasta el próximo 30 de noviembre para conseguir el reto.